Fui a Yameca para hacerte brujería y tenerte en mis manos Aunque sé que es pecado, estoy desesperado Le he besado a todos los santos, mi plegaria ha sido un fracaso Prendo velas a diario y colecciono rosarios Y un psíquico me dijo que hay un hombre que te tiene en sus brazos Que mi amor llegó tarde, ese fulano temprano No me resigno, no acepto, me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas de hablarte, probarte Aunque sea un poquito, no descansaré Hasta que seas mi enamorada y que mi panorama sea tu amor ¡Gustoso! 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 Llora ¡Gustoso! 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 ¡Gustoso!